Buenas noches, como cada miércoles un poemita antes de dormir, voy a seguir leyendo los poemas que me habéis pedido todos los que habéis colaborado en la causa benéfica de enfermedades raras y nada es imposible. Y el poema de hoy es a petición de María Solá, que además es una poeta que participa en mi canal de YouTube de Urbanitas Entreversos, junto a Sandra Sabater, tiene un poema súper chulo que os invito a que vayáis a verlo. El poema que ha elegido María es Cuando el amor dice la única palabra, que es de una poeta que me encanta, de Gloria Fuertes, así que espero que os guste. Cuando algo nuestro intacto se funde y me confunde, somos una en dos partes que sufren por su cuenta. Desesperadamente algo nuestro se busca, sin ayuda de nada algo nuestro se encuentra. La unión se realiza, la ausencia no tormenta, el dolor se desmaya, el silencio se expresa. Cuando el amor no dice la única palabra, está escrito el poema. Algo profundo es esto que nos une, esto que nos devora y que nos crea. Ya se puede vivir teniendo el alma cogida por el alma del que esperas. Pena es tener tan solo una vida, solo una vida es poco para esto, de querer sin recompensa. Buenas noches.